El director del Instituto de la Vivienda del Estado anunció que ya fueron adquiridos nuevamente los terrenos donde se instalarán los hospitales infantil y general de esta capital. Pagó lo que originalmente, en el precio en que originalmente se había vendido, que son 4 millones 389 mil 500 pesos. Entonces, con la voluntad del que compró, así nos vendió, al mismo precio y sin ninguna diferencia. ¿De qué superficie estamos hablando y en qué proceso van ya después? Bueno, son aproximadamente 4 hectáreas y el proceso en el que se encuentra es que ya está escriturado a nombre del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán y nosotros estamos haciendo la donación correspondiente al sector salud y a partir del hecho en que ya tenemos escriturado al IBEAM, ya hay seguridad jurídica para ese predio y se pueden hacer todos los avances para poder construir, para poder licitar, etcétera, etcétera. El funcionario estatal reconoce que sólo en estos predios se detectaron irregularidades cometidas por el gobierno anterior. En la medida que vamos avanzando y que se van ejecutando obras, pues nos vamos dando cuenta de qué se hizo bien o qué no se hizo bien. La irregularidad franca y definitiva fue en el área de hospitales. Lo demás, pues yo creo que es parte del procedimiento, que no hubo diligencia en algunas cuestiones, que no se atendieron algunas situaciones sociales, pero fuera de eso no tenemos conocimiento de ninguna otra cosa. Anunció que próximamente signará un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, a fin de ofrecer a las familias más desprotegidas. Bueno, estamos en un proceso de espera en la firma de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, en el que vamos a poder manejar subsidios para apoyos a la vivienda, para construcción de vivienda nueva, etcétera, etcétera. ¿En dónde? ¿En Morelia nada más? En todo el Estado, en todo el Estado. La firma del convenio se hará con el gobierno del Estado y la Secretaría y seguramente en unas próximas semanas ya se firmará y podremos estar disponiendo de este recurso. ¿A quién beneficiará principalmente? A toda la clase más necesitada, gente que tiene ingresos de menos de tres salarios mínimos, gente que tiene problemas en el sector rural y que pueden ser beneficiados con apoyos para complementar su vivienda o hacer vivienda nueva. Informo para el Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.